Vamos a la nota principal y le pido al equipo que por favor nos grave. Efectivamente, como bien nos lo plantea la queridísima Candelaria López, ya salió el peine. Informó el Instituto Mexicano del Seguro Social que hubo una serie de irregularidades en la compra de los elevadores a ITRA, esta empresa responsable del elevador en el que quedó atrapada una niñita en un hospital de Quintana Roo y en el que murió atascada en este elevador, una circunstancia terrible que desafortunadamente utilizaron durante semanas los medios de comunicación corporativos para, de las lágrimas y la tragedia de una familia, sacar raja política. Esta circunstancia tan terrible ocurrida allá en Quintana Roo fue muy politizada de la forma más desagradable y hoy, insisto, esto no lo lleva en los medios de comunicación corporativos, lo que da a conocer el Instituto Mexicano del Seguro Social. Más, como no se lo van a poner a usted en Televisa, en TV Azteca, en Grupo Imagen, en Milenio, como por supuesto que no va a ser exhibido en Reforma, en el Universal, en Crónica, aquí está el informe que da el Instituto Mexicano del Seguro Social, dando el PAPA de lo que ocurre. Y quiero hacer la aclaración, ¿eh? Yo no tengo absolutamente nada que ver con el Seguro Social, ni con Soé Robledo, ni lo conozco. Nunca, vamos, la única vez que lo he visto en persona fue una vez que yo asistí a la conferencia de prensa mañanera y que dio un informe de no sé qué. Era el flamante director del Instituto Mexicano del Seguro Social, luego de que el traidor CTS de Germán Martínez renunciara al cargo para, pues, restablecerse como personaje de la ultraderecha mexicana. Es la única vez que lo he visto físicamente, pero no tengo absolutamente nada que ver con él. Yo he sido muy crítico también de él, ¿no? En muchas cosas. No tiene nada que ver esto con la Cuarta Transformación, no les estoy dando una papacha aquí, sino que me parece verdaderamente indignante que se le exhiba al exdirector del Seguro Social en tiempos de Enrique Peña Nieto, Miquel Arreola. Se exhiba que este sujeto sabía de las irregularidades en la compra de estos elevadores chafas que ocasionaron la muerte de una niñita y que no se dé a conocer en los medios de comunicación corporativos. Me da mucho coraje y como no se da a conocer ahí, pues aquí sí lo ponemos con mucho gusto. En relación con el terrible suceso en el Hospital de Playa del Carmen, nos permitimos informar los principales hallazgos de las investigaciones que tenemos en curso. Primero, sobre los hechos de la noche del 10 de julio, mediante la investigación laboral interna, se han recabado las testimoniales de los funcionarios del hospital, así como de las autoridades de la delegación. Es necesario tener claro el minuto a minuto de lo sucedido ese día. Segundo, respecto a la empresa de mantenimiento Citraven, se está realizando una investigación interna en todas las delegaciones del IMSS que la han contratado. Existe un total de 30 contratos que suman 35 millones de pesos de 2019 a la fecha. Esto representa el 8.47% del monto total de inversión por mantenimiento de elevadores durante el mismo periodo, cerca de 413 millones de pesos. Entre los primeros hallazgos tenemos que el primer contrato celebrado con Citraven en 2019 fue con la delegación Estado de México Oriente, a cargo de quien fuera delegado entre el 16 de julio de 2013 y el 31 de enero de 2019, Fernando Luis Olimón Meraz. El proceso de contratación inició en diciembre de 2018 y el fallo se dio el 24 de enero de 2019, días antes de la salida del entonces delegado. La empresa, como se ha difundido en medios, fue constituida en mayo de 2018 en el Estado de México. Como se ha informado, el 11 de julio se presentó una denuncia contra la empresa ante la Fiscalía General de la República, denuncia que seguiremos hasta las últimas consecuencias. Estamos convencidos de que el correcto mantenimiento de los equipos resulta esencial. Por ello, la inversión para conservación y mantenimiento durante esta administración ha sido considerablemente superior en relación con otros sexenios. 44% mayor que la inversión con Enrique Peña Nieto, 130% que con Felipe Calderón y 287 más que con Vicente Fox. Tercero, en relación con la marca de elevadores ITRA, en mayo de 2016, el IMSS adquirió 181 elevadores de esta marca por un monto de 558 millones de pesos, incluyendo el mantenimiento y una garantía por cinco años. Es importante mencionar que el Instituto cuenta con 1,136 elevadores de distintas marcas a nivel nacional. Al revisar el expediente físico de esta adquisición, encontramos varias irregularidades. Los términos y condiciones de la investigación de mercado sufrieron modificaciones sustanciales, por lo que ésta no respalda ni soporta el procedimiento de contratación que se realizó. Asimismo, se modificaron significativamente las características de elevadores a adquirir y los requisitos de quienes participaron. Así como irregularidades en la apertura de proposiciones, evaluación y fallo. Aspectos técnicos muy importantes en una licitación de este tipo. Posterior al fallo, también hubo irregularidades. Se dio una ampliación indebida para la entrega e instalación de los elevadores. Pasaron de 230 vías naturales a 563, más del doble de lo establecido originalmente. De esto da cuenta y resulta muy relevante una carta dirigida al entonces director general del IMSS, Miquel Arreola, por parte de la Asociación Mexicana de Empresas y Escaleras Eléctricas, que consta en el expediente. En ella, la asociación manifestó su preocupación por el fallo a favor de las empresas ARIBE y del Toro, dada la complejidad del contrato, número de equipos adquiridos y el reducido tiempo de ejecución. Aunado a que las empresas ganadoras no resultaban conocidas como especialistas en el ramo. Puntualmente solicitaron al instituto llevar a cabo una rigurosa verificación e inspección de las empresas ganadoras, los trabajos a desarrollar y los estándares de calidad requeridos. No se tiene registro que haya dado seguimiento a esa inquietud en su momento. En 2021 sustituimos 46 elevadores por marca Otis y Cone, para un total de 39 hospitales por un monto de 165 millones de pesos. En 2022 se sustituyeron 49 equipos para 20 hospitales por un monto de 171 millones de pesos, los 95 mediante licitación pública, y para 2024 se tiene previsto un presupuesto de 480 millones de pesos para la sustitución de 103 elevadores. Toda la energía del instituto está puesta en esclarecer lo sucedido. Estamos comprometidos en que haya verdad, justicia y cero impunidad. Lo más importante para nosotros es la salud y bienestar de las y los mexicanos. La memoria de Aitana será honrada. Ya estamos trabajando en ello. Nuestro compromiso como familia IMSS ha sido y será que en un hecho tan lamentable como este no vuelva a ocurrir jamás. Para consultar estos primeros hallazgos y en aras de total transparencia, hemos puesto a disposición de la sociedad todo el soporte documental en la página www.ims.gov.mx diagonal información guión hgz18. Seguiremos informando. Instituto Mexicano de... Efectivamente, la nota fue sacada muy por encimita por algunos medios de comunicación, pero insisto, si hoy van a hablar del sector salud como lo hace Reforma, como lo pone Reforma en su primera plana, no valdría la pena también señalar que quien fuera el director del Instituto Mexicano del Seguro Social y que hoy detenta, es el presidente de la Liga MX, el PRIista Miquel Arreola, sabía de las irregularidades en la compra de estos elevadores, elevadores que, pues vamos, causan la muerte de una niñita, después de todo el desmadre que hicieron durante semanas, durante varios días, culpando a la administración de López Obrador y al Seguro Social, y hasta siendo, vamos, encabezados infames como, ¿esto es Dinamarca? No sé qué con Dinamarca sacando jugo de una tragedia, de las lágrimas de una familia, después de todo ese desmadre que hicieron, no tienen los huevos, perdóname usted la expresión, pero no tienen los huevos para también decir, oigan, pues el PRIista Miquel Arreola, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, sabía de esto según el actual IMSS, ¿no lo pueden poner en sus primeras planas también? Por eso es que aquí en Ciudad de Censura lo tuvimos que poner, ¿no? Ahí está, mire, reforma en su primera plana, traen que compran sin licitar en el sector salud, que supuestamente hay una serie de circunstancias adversas, hasta traen ahí de la forma más infame una especie de infografía sobre un hospital de cuatro pisos que no tiene un elevador, dice un hospital de cuatro pisos y el elevador, y ponen las fotos de unas personas ahí batallando para subir a un paciente en su camilla por las escaleras y etcétera, y el elevador, pues no lo compró Miquel Arreola, chavos, ¿cómo les explico? Reforma, si lo hubiera puesto ahí Miquel Arreola en su tiempo, en ese hospital del que hablan ustedes, se hubiera atascado, ¿no? Pero bueno, ahí está, el IMSS de hoy asegura que la compra de 181 elevadores en 2016 a la empresa ITRA, por un monto de 558 millones de pesos, plagada, plagada de irregularidades, plagada de irregularidades que incluso fueron exhibidas, denunciadas, y que conocía Miquel Arreola. ¿Dónde está hoy Miquel Arreola? Pues muy feliz al frente de la Liga Mexicana de Fútbol, de la Liga MX. Ah, pues qué chingón. ¿Dónde están los medios de comunicación? Haciendo su chingadera de siempre, ¿no? Pero bueno, ni hablar. Y pues, una disculpa para Campeche TV, dice, Toño, you sound monotonous. Es decir, Toño, suenas muy monótono, pues, ya se la sabe, amigo de Campeche TV, ¿a dónde, dónde puede darse usted la vuelta? Si está enojado por la monotonía, pues ahí está el Latinus o el Kakarraki, ahí no van a ser muy monótonos, ahí más bien van a presentar a lo mejor lo que usted quiere ver, ¿no? Sí.